La vitamina D y los omega 3 son de los suplementos más usados, pero algunas personas se creen que no hay diferencias entre ellos, que son prácticamente iguales, y se preguntan cuál es el mejor. Por eso en este vídeo te voy a explicar de forma rápida y sencilla qué son la vitamina D y los omega 3, en qué se parecen, en qué se diferencian, cuál es el mejor, cuándo hay que combinarlos y qué precauciones hay que tener en cuenta. ¿Qué son la vitamina D y los omega 3? Son nutrientes esenciales. Esto lo que quiere decir es que nuestro cuerpo no los produce la cantidad suficiente y necesitamos ingerirlos desde fuera. En el caso de la vitamina D, es una vitamina, eso quiere decir que ayuda a regular las funciones químicas del cuerpo, ya que se produzcan con mayor facilidad, y es liposoluble, que esto quiere decir que se disuelve en grasa, que esto es importante por saberlo por motivos que después comentaré. Se obtiene porque se activa con la luz solar en nuestra piel y también se obtiene por algunos alimentos en menor proporción, como serían pescados grasos, el huevo, o también por productos lácteos fortificados. Es importante para la construcción del hueso y también para el sistema defensivo, inmunológico, entre otras cosas. En cambio, los omega 3 son una molécula distinta, son ácidos grasos esenciales, que se llaman poliinsaturados, que son saludables, que intervienen en la formación de estructuras celulares y que son importantes por efectos antiinflamatorios, también para la salud del corazón, del cerebro y también para la visión, por ejemplo. Estos ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3, los obtenemos del pescado graso, concretamente dos tipos que son el EPA y DHA, que son los más estudiados por estos efectos, pero también está otro que es el ALA, que se estarían productos vegetales como las semillas de chía, semillas de lino y las nueces. Estas serían las semejanzas y las diferencias fundamentales. Por una parte, la vitamina D sería algo así como una batería que al disolverse en grasa se almacena en células grasas y en el hígado y cuando lo necesitamos se va liberando. En cambio, los omega 3 serían más bien como los ladrillos y el cemento que los necesitamos para formar estructuras celulares y que los necesitamos obtener de forma constante porque no se almacenan en el cuerpo. ¿Cuáles son los parecidos entre vitamina D y omega 3? En primer lugar, que puede ser que no obtengas la cantidad suficiente ni de uno ni de otro desde fuera. Y esto puede ser, en el caso de la vitamina D, porque no tengas la suficiente exposición al sol, porque estás viviendo una zona en la que el sol aparece poco o porque trabajes en un tipo de actividad en la que estés encerrado, encerrada en un sitio determinado y no te no te dé el sol lo suficiente. Y desde la alimentación a veces es complicado obtener la vitamina D suficiente. Y en el caso de los omega 3 puede ser también por problemas de alimentación porque no tengas acceso a pescado graso suficiente o algunos tipos de frutos secos como las nueces o semillas y esto haga que no obtengas la cantidad suficiente de omega 3. O sea, esta sería la primera similitud que podemos encontrar entre ambos. En segundo lugar, en cuanto a actuaciones en los sistemas del organismo, el tema es que a veces hay parecidos pero son parecidos pero no actúan de forma idéntica. Es decir, que favorecen determinado sistema pero de formas diferentes y a veces no con la misma intensidad. Por ejemplo, en el sistema óseo. El sistema óseo ya sabemos que la vitamina D es fundamental porque favorece la absorción de calcio, de fósforo en el intestino y de otros minerales importantes para la formación, construcción y fortalecimiento del hueso. Si no obtienes lo suficiente puedes tener problemas de osteoporosis, osteomalacia y problemas en los huesos. Pero los omega 3 a veces también se dice que van bien para los huesos pero no es exactamente para los huesos. Se refieren a que tienen un efecto antiinfladorio. Esto ayudaría a que disminuya la inflamación en las articulaciones, sobre todo en personas que tienen artritis y esto ayudaría a que tengan menos dolor y mejor movilidad articular. Es decir, que en este sentido serían buenos para el hueso pero no es para el hueso exactamente sino que indirectamente serían buenos para el hueso favoreciendo que haya menos inflamación en las articulaciones. Después, el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular se ha visto que los omega 3 son beneficiosos porque disminuyen los triglicéridos, ayudan a que disminuya la presión arterial, ayudan a que se formen menos coágulos y en este sentido favorecen que haya una prevención de problemas cardiovasculares en los vasos sanguíneos o en el corazón. Pero la vitamina D también puede ayudar de forma indirecta porque se ha visto que también ayuda a regular la presión arterial y los niveles adecuados también te tienen un efecto protector a nivel cardiovascular. En este caso es menos intenso pero también hay una relación y en este sentido es una similitud. También podemos hablar del efecto que tiene en la salud cerebral. En el cerebro porque tienen efecto antiinflamatorio, los omega 3 ayudan a la formación de las membranas de las neuronas y esto tiene un efecto beneficioso para el funcionamiento del cerebro, sobre todo el EPA y el DHA, no tanto el ALA. Y en el caso de la vitamina D también ayudaría indirectamente a que este cerebro funcione mejor por aportar el calcio y el fósforo y también por tener efectos reguladores de la presión arterial y también un cierto efecto antiinflamatorio. En el caso del sistema inmunológico, ambos también benefician al sistema inmunológico por diferentes mecanismos, por un mecanismo de regulación de la inflamación. En el caso de la vitamina D ayudaría a que hubiera menos reacciones exageradas inflamatorias, sobre todo en personas que tienen problemas autoinmunes y en el caso de los omega 3 también ayudarían en este sentido. Ayudarían a que haya una menor inflamación y en problemas crónicos de inflamación también ayudan y en este sentido también ayudan a que haya una mejoría del sistema defensivo inmunológico. Es decir, que los dos son beneficiosos para el sistema inmune y defensivo, pero por diferentes mecanismos. Y también para la salud mental. Los omega 3 también se ha visto que podían ayudar a tener menos síntomas de ansiedad, depresión, el tener unos niveles suficientes por los motivos que hemos dicho antes de salud cerebral, pero la vitamina D también se ha visto que tendría un cierto efecto protector en cuanto a salud mental el tener los niveles adecuados. Es decir, que tienen similitudes, pero a veces estas similitudes se producen por beneficiarnos de formas diferentes, de forma directa o indirecta en los mismos sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Y otra similitud es que ambas se disuelven o se mezclan mejor con grasas y cuando se tienen que consumir suplementos lo mejor es hacerlo comiendo otros alimentos y mejor si es con grasas saludables para asegurarse que haya una mejor absorción tanto de la vitamina D como de los omega 3. ¿Cuáles son las diferencias entre la vitamina D y los omega 3? Entonces, en parte se puede deducir por lo que hemos comentado hasta aquí. Por ejemplo, la vitamina D hemos dicho que era como si fuera una batería porque se acumula en las células grasas del cuerpo y en el hígado y se va liberando poco a poco cuando lo necesitamos. En cambio, los omega 3 serían más como los ladrillos y el cemento que los necesitamos constantemente para ir formando las células o las estructuras celulares. Por otra parte, las funciones que hemos dicho que tienen a veces pueden coincidir, pero es por mecanismos diferentes, como hemos dicho, pero sobre todo la vitamina D es importante para la formación de construcción y fortalecimiento del hueso, también de los dientes y para el sistema inmunológico, incluso para la musculatura también es importante, el sistema inmunológico para disminuir el riesgo de infecciones. En cambio, los omega 3 son más importantes o actúan más a nivel de proteger el corazón, los vasos sanguíneos, el cerebro y tienen efectos antiinflamatorios. Otra diferencia entre ambos es cómo se obtienen. Por ejemplo, la vitamina D se obtiene principalmente por exposición al sol, lo que no pasa con los omega 3 que se han de obtener necesariamente por alimentos. En cuanto a la alimentación, la vitamina D secundariamente, después del sol, se obtiene por pescados grasos, por lácteos fortificados, por la yema del huevo. En cambio, los omega 3 se obtienen por alimentos como pescados grasos, que en estos se parecen en parte a la vitamina D. Estos pescados grasos azules son la sardina, el salmón, el atún, la caballa y similares. Y después también por semillas como la de lino, las semillas de chía y frutos secos como las nueces. ¿Qué es mejor, suplementarse con vitamina D o con omega 3? En realidad, como es normal, esto dependerá de las circunstancias de la persona, dependerá si tiene enfermedades y qué tipo de enfermedades, dependerá de si toman medicación o no. Y lo lógico es preguntarle al médico habitual que lleve tu caso para que valore qué es lo que te hace falta o si no lo necesitas. En el caso de la vitamina D, suele ser lo que se suplementa más porque se suelen hacer más controles, más analíticas y sí que a veces sale con frecuencia en niveles bajos de vitamina D. ¿Y cuáles serían las indicaciones? Pues en este caso, si tienes una analítica en la que te salen niveles bajos, sobre todo si son muy bajos de vitamina D. En el caso de que tengas enfermedades de los huesos, como por ejemplo osteoporosis, osteomalacia, raquitismo, aquí te darán vitamina D junto con otros tratamientos para fortalecer estos huesos. Y en el caso de que vivas en una zona en la que haya poco sol o que estés siempre encerrado en una oficina o en un agujero o donde estés siempre metido o metida trabajando, pues en este caso es posible que te suplementen con vitamina D. Si eres una persona con piel oscura, sobre todo si tienes poca exposición al sol, también es posible que haga falta porque la piel conforme es más oscura, más exposición hace falta al sol para que la piel sintetice la vitamina D. Después en personas mayores, conforme avanza la edad, la piel es menos eficaz para sintetizar la vitamina D y es posible que haga falta suplementar con esta vitamina. También en obesidad hay que ir con cuidado porque cuanto mayor sea la obesidad, hay más células grasas y más retienen la vitamina D y es como si las secuestraran y entonces hay que ir con cuidado con estas personas. También en problemas de absorción intestinal, en personas con enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de clon, colitis ulcerosa, porque hay una disminución de absorción. También en intervenciones quirúrgicas del intestino en la que te extraen parte del intestino podría haber algún problema, entonces habría que suplementar, esto lo tienen que valorar. También en enfermedades crónicas del riñón o del hígado porque disminuye la síntesis de la forma activa de vitamina D y también en personas veganas tienen que ir con cuidado porque puede ser que si no se exponen al sol lo suficiente con lo que hay en la alimentación no sea suficiente. ¿Cuáles son las indicaciones de los suplementos con omega 3? Normalmente se indican cuando hay niveles de triglicéridos altos, muy altos y más todavía se asocia a un riesgo cardiovascular elevado, es decir, de que tengas un infarto, angina de pecho. En estos casos se da. También antes se daba mucho en personas que habían tenido un infarto cardíaco o problemas de riesgo muy alto cardiovascular, pero ahora se ha ido recetando cada vez menos, no se indica tanto. También en personas que tienen enfermedades inflamatorias articulares como la artritis reumatoide y problemas similares, a veces también lo indican, igual que en trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, depresiones importantes o enfermedad de trastorno bipolar, a veces también lo indican junto a otros tratamientos. También en problemas de absorción intestinal, como hemos comentado antes y que pasaba con la vitamina D, en este caso es porque no se absorbe en el intestino bien. También en problemas de alimentación, personas que no consumen pescado o también en veganos hay que tener en cuenta, sobre todo la EPA y la DHA, que es la que está en el pescado, no en el ala que está en las semillas o en las nueces o en frutos. Se puede tomar a la vez la vitamina D y los omega 3. Se puede tomar si está indicado, también teniendo precauciones que después comentaré. En primer lugar, la vitamina D te ayudará a fortalecer el sistema óseo, el sistema muscular y el sistema inmunológico defensivo y por otra parte los omega 3 ayudarían a disminuir la inflamación y a proteger el corazón, el cerebro y también la visión. Además, se ha visto que al combinar la vitamina D con los omega 3 mejora la absorción de la vitamina D en el intestino porque ya hemos dicho la vitamina D es liposoluble, se disuelve en grasa y los omega 3 son grasas saludables. En este sentido sería beneficioso. ¿En qué casos se podría dar? Pues hay que valorarlo, pero ha de ser en casos en los que esté indicado y en el que se combinen las indicaciones que hemos dicho antes, es decir, que haya una deficiencia de vitamina D, pero además puede haber un alto riesgo cardiovascular, estén elevados los triglicéridos o en problemas que hemos dicho de que hay problemas de absorción intestinal o problemas, por ejemplo, de nutrición o de alimentación, por ejemplo, en veganos, según como hagan la alimentación, habría que suplementar de ambos. También a veces en personas ancianas para fortalecer sus huesos, el corazón, el cerebro, para disminuir el riesgo de demencia o de enfermedades inflamatorias en las articulaciones, se podrían combinar. Y también en deportistas de alta intensidad porque ayuda a la fuerza muscular, ayuda a la recuperación muscular, ya que disminuyan las lesiones, sobre todo después de ejercicios intensos. O sea que estas serían las indicaciones. ¿Qué precauciones hay que tener al combinar vitamina D con omega 3? Pues las precauciones que hay que tener cuando das individualmente un suplemento de vitamina D y de omega 3. En el caso de la vitamina D hay que ir con cuidado en no excederse porque puede aumentar el calcio en sangre, habría una hipercalcemia y esto dañar el riñón y también el corazón. Y en el caso de los omega 3 hay que ir con cuidado porque un exceso de suplementación podría aumentar el riesgo de hemorragia, sobre todo si tienes un trastorno de coagulación o estás tomando anticoagulantes. Además se ha visto que a dosis superiores a un gramo al día en los estudios está apareciendo que hay un aumento del riesgo de fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca y esto es malo. O sea que habría que cuidar estas posibles complicaciones y ser prudentes en cuanto a las dosis. Te voy a hacer aquí unos vídeos sobre la vitamina D y los omega 3 que seguro que te interesan para continuar y ampliar lo que comento en este vídeo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!